Para mí es un privilegio Un privilegio porque yo creo que como mujeres tenemos muchas cualidades, muchos dones, muchas aptitudes Que de repente en la mayoría de las ocasiones no sabemos descubrirlas o no sabemos aprovecharlas como debe ser Ser mujer para mí es ser valiente, ser optimista, podemos lograr muchas cosas, lo que nosotros nos proponemos Avanzamos cada día más, los objetivos que nos proponemos podemos lograrlo poco a poco con mucha valentía, fuerza La mujer es ser un ser excepcional, es sinónimo de belleza, sinónimo de fortaleza, calidad de hogar Ser mujer para mí es compañera de vida, es ser madre, ser hija, ser esposa Pero antes de eso es un ser humano ante todo Y lo que yo quisiera invocar por este Día de las Mujeres, a todas las mujeres que comencemos respetando el derecho de los demás Para también hacer valer nuestros derechos En la medida que sepamos respetar el derecho de los demás También vamos a poder reclamar por nuestros derechos Vamos a poder decir no, basta De repente a la violencia, a la falta de respeto También quiero invocar a todos los hombres a que pongan un dedito de herida Para que mañana más tarde, si usted hombre es padre, sepa darle mucho cariño, mucho amor a su hija Para que mañana más tarde su hija también sepa, sepa rodearse en un ambiente sano y sepa decirle no a nadie Lograr un verdadero posicionamiento en la sociedad Debemos primero descubrirnos y valorarnos nosotras mismas Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Vamos!